Hashtag mitos del amor romántico. La idea del amor se basa en mitos románticos y pasionales que promueven relaciones de posesión, poder y la violencia. El amor debe promover la libertad y desarrollo individual en la pareja. Los novios y las novias no cambian comportamientos ni actos por amor. Si no está en tu misma sintonía, ahí no es. En el GPA nos dedicamos a dar la información a las adolescencias para la toma de decisiones en autonomía.